Tómatelo con calma, Diego. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? Bueno, primero quiero decirles que este es un día muy difícil para mí. Sé que a algunos de ustedes les voy a cortar la ilusión. Y la verdad es que todos se rompieron el alma para estar en el Mundial. A los que no están en la lista no les voy a dar explicaciones, y no porque no las tenga, sino porque nada que yo les diga les va a servir de consuelo. Pero eso sí, quiero que sepan que esto no es el fin del mundo, aquí no se ha muerto nadie. El fútbol da revancha siempre, siempre. Arqueros, Valé, Filliol y Lavolpe. Defensores, Galván, Luis, Killer, Holguín, Oviedo, Pañanini, Tarantini y Pasarela. Mediocampistas, Ardiles, Galván, Rubén, La Rosa, Villa, Valencia, Gallego y Alonso. Delanteros, Bertoni, Hausemann, Kempes, Luque y Ortiz. Vamos, vamos, vamos.